¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black, aquí Nintasuno, continuando con la serie de S Auditore. Realmente este sería el segundo juego que nos toca ahora, el mismísimo Assassin's Creed Brother Cat. No sé cómo se diga, supongo que sí es así, pero bueno, vamos a empezarlo. Vamos a ver qué sucede entonces, se supone que empieza en el año 1499. Así que, uy, uy, prácticamente en el 1500 después de Cristo, creo. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa. De hecho probablemente hubo algunos días en los que no subí videos, realmente, no sé, o sea, de repente se me cambia el horario, cosas por el estilo. De repente no puedo grabar, hay cosillas que suceden. Pero bueno, ¿qué dice esto? ¿Inspirado en los sucesos? ¡Ay, en los sucesos de quién! Y ahora el que dice, a ver, oh, esto está diferente. ¿Qué cambiaría en las mecánicas del juego, eh? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Sí, Desmond, vamos a ponerle Desmond. ¿Qué quieren que le ponga a Fenix? No creo que nadie espere levantarse una mañana y encontrarse en mitad de una guerra mundial. Entre dos organizaciones secretas. Al menos yo no. Pero aquí estoy. Por un lado están los templarios, hoy día conocidos como industrias abstergos. Están en el negocio del control. Política, economía, tecnología. No pararán hasta que seamos sus esclavos. Todos. Luchando contra ellos están los asesinos, dedicados a salvar el libre albedrío de los hombres. En esa hermandad nací yo. Hace dos semanas los templarios me encontraron. Me encerraron. Me ataron a una máquina que han construido para usarme. Se llama el Aninus. Y en ella he pasado la mayor parte del tiempo. Explorando los recuerdos de mis antepasados. Descubriendo vidas enteras memorizadas en mi propio ADN. Primero reviví la vida de Altair Ibn La'ajad. Un asesino de las cruzadas. Además, los templarios querían averiguar dónde estaba algo llamado Fragmento del Edén. Un antiguo artefacto capaz de doblegar la voluntad humana. Creían que tenían lo que buscaban. Así que decidieron que yo ya no les era útil. Pero Lucy me salvó. Lucy. Cuando todo estaba perdido resultó que Lucy era una de los asesinos y me ayudó a escapar. Esperaba que fuera el fin de mis desventuras. Pero solo era el principio. Volví a meterme en otro Aninus. Ahora estoy viviendo los recuerdos de Ezio Auditore de Florencia. Mi antepasado en el Renacimiento, buscando un camino. Con el efecto sangrado estoy convirtiéndome en un asesino más allá del nombre. Lo cual será muy útil, ya que los templarios se preparan para dominarnos. Nos han encontrado. Acaban de asaltar nuestro escondite. Hemos huido y buscamos un sitio donde ir. Pero no hay ninguno y no nos queda tímido. Me llamo Desmond Miles y esta es mi historia. ¡Órale! Empezó muy de película, ¿no? Me llamo Desmond Miles y esta es mi historia. ¿No? Está loco, ¿no? Uy. ¿Y ahora? ¿Quieren saber cómo terminé aquí? ¿Qué está pasando, eh? Es como si estuvieran apareciendo y desapareciendo recuerdos del ánimo. ¿Cómo me has encontrado? Mario Auditore me trajo aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Con X, con X. Le aplano, le aplanamos. ¡Ay! ¿Por qué no me dejó? No se quiere morir este vato. Ay, qué bonito se ve, ¿no? De momento. No, 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 no. ¿Y esa música? Me siento más como en un juego acá estilo Kratos, ¿no? Con esa musiquita. Tengo que hacer unas pruebas. Ya te diré algo. Uy. Problemas técnicos. Bueno, pues así empezamos, ¿no? Con el Sol y los planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. ¿Bien? Uy. Ya está. El mensaje está entretenido. Hemos abandonado a Stesmoor. Todos nosotros. No lo podemos hacer más. El resto de frente de ti. Desmoor. ¿Qué? ¿Quién es Desmoor? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. Uy, pues te vas a quedar queriendo, chiquitito, porque... Válgame. Ah, regresamos al mismo momento donde nos quedamos. Genial. Genial. Me encanta que le den continuidad así. Uy, porque me había quedado con dudas, ¿eh? Eso no me gustaba nada. Esperen, me vamos a poner los subtítulos, porque creo que no se activaron directamente. Así que, bueno, ya los puse. Nuevo atuendo desbloqueado. Ok. Ah, o sea, tenemos nuestro atuendo inicial. Bueno, con el que terminamos, más bien. El inicial no, el otro que conseguimos. No pensé que me lo dieran de una vez. Así es. O nada más es en esta versión del juego. No lo sé, ¿eh? O nada más es como el martirio de Thor. No somos dignas. No te vayas, eh, no te vayas. Shit. Eh, no te vayas. ¿Por qué se va? ¿Y ahora? ¿Esto qué es? ¿Y por qué me vibra tanto el control? ¿Por qué me está vibrando? Es que me lo ponga en un cachete para sentir acá. No se pregunten si sí lo hizo o no. Solamente les diré que no se siente tan mal ponerte el control en un cachete. Bien, ¿y cómo subo de aquí? ¿Mantén pulsado para activar o desactivar? Ah, ya vi. Ah, pero... Ah, es el camino resaltado. Yo a fuerzas me quería atrapar por allá, ¿no? Así no seas, Fénix. Estás viendo y no ves. Estás viendo acá que no puedes ver así sin... Esta vista de águila, ¿no? A ver, ¿bien? ¿Luego por acá o qué? Ándale, Sio, ándale. Sáltale, Sio, sáltale. ¿Qué habilidades tendremos aquí, eh? ¿Habrá otras cosas? Yo creo que sí hay otros modos, ¿no? No creerías las cosas que he visto, tío Mario. Pues no dejes que te maten y podrás contármelas. Tendremos que pelear. Y los Borgia tendrán que llorar hoy la pérdida de muchos de los suyos. Ah, sí, sí, sí. Por supuesto. Muy bien, tío Mario. Vámonos, tío Mario. Como que lo siento más rejuvenecido, ¿no? Igual es por las texturas. Probablemente. Realmente sí se nota una mejora, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo aquí? Asesinos, Dios os hará pagar vuestros crímenes. Habéis profanado la santidad de este sagrado lugar. Estás juzgando lo que no puedes comprender. Marchémonos, Sio, vamos. ¿Y cómo le hacemos así nomás? Suya es la voz del diablo. ¿Qué? Suya es la voz del diablo. Así es, él es mi amiga. Y con él me voy a cenar. Apenas. La armadura amortiguó el ataque. Ok. ¿Qué es esto? ¿Por qué se creen Raiden? ¿Qué son esos monillos? Están rezando. Sí, claro. Yo me lo preparo. Son estos los que me tengo que echar. ¡Uy! ¿Qué tengo aquí? ¿Ah, tengo espada? Ok, bien, bien, bien. Uy, no sé cómo es el sistema de combate. ¿Aquí es igual? ¡Órale! Es más fácil. Bueno, no sé. Por lo menos el contraataque me salió. Uy, sí es más fácil. A ver, bien. Sí es más sencillo, ¿eh? O sea, no sé, con la espada. Bueno, por lo menos supongo que los principales o los primeritos no van a ser tan difíciles, ¿no? Sí, supongo que no. Vente, vente, vente. ¿Qué traes, eh? ¿Qué traes? A ver, ¿lo puedo agarrar o algo así? Espérate, vamos a agarrarlo. Bien. Ay, de todos modos choca. Ah, este se cayó por allá. Espérate, sío. Espérate. Vamos a caerlo, vamos a caerlo. ¡Órale, órale, payaso! Bien. Ya nada más nos quedan los otros, ¿no? A ver, estos movimientos de cámara medio locos. Bien. Ahí está. Ya, ya, ya. Todavía aguanta unos buenos trastazos. ¡Órale, órale! Bien bélico. Lleva mucha prisa, ¿no? Aquel tío Mario. Va bien apresurado el vato. ¡Órale, quítense, payasos! Bien. Vamos a eliminar a estos tipos. Aguas, tío Mario, porque me lo ha hecho usted también, ¿eh? Aguas, porque ahorita le cago el fierro. Muy bien. Y luego usted, ¿qué onda? ¿Por dónde se va, tío? ¿Por aquí? ¿En serio? Bien, bien, bien. Yo lo sigo, ¿eh? Yo lo sigo. Muy bien. Sí, eso tenemos que hacer. Y por acá, por acá, por acá. Bien. Como que se están dando cuenta esos vatos de allá, tío. ¡Uy! ¿Y luego de aquí para dónde, tío? ¡Eh! No veo muy claro hacia dónde tenemos que ir, ¿eh? De momento. Nada más es que estamos corriendo, ¿no? Como que estamos huyendo. Eso parece. ¡Uy! Más gente, más gente. ¡Bien! ¡No! ¡Uy! Espera. Qué bueno que me dieron a mí, ¿eh? Bien. Ok. No sé. Casi no me gusta esto de darles con la ojo oculta. Bien. A ver, vamos a ver si le puedo sacar el arma. ¿Qué rayos? Pensé que me habían dado a mí, ¿eh? Pensé por un momento que me habían dado a mí. Pero no. Al parecer, les di yo a ellos. Muy bien. Les di Matarile. Matarile. Lire. Lire. No, no me acuerdo cómo es. Ya se me olvidó. La verdad se me olvidó. La verdad se me olvidó cómo es. Lire. Lire. No, no. Se me va a trabar ahorita todo lo que estoy diciendo. Mejor vamos a seguir al tío. Todo por tratar de decir algo. Creo que no era así. No sé. Muy bien, tío. Háblenme porque la verdad... Me siento muy solo y como... No sé. Algo... Algo extraño por ir corriendo a un lugar al que no conocemos. Oh, se ve medio rara la ciudad, ¿eh? O sea, como que siento que se ve más definido el personaje. Pero menos definida la ciudad en sí. Es la decisión que debes tomar tú. Pero debes darte prisa. Cometelo, cómetelo. Dámelo. Luego haz lo que quieras con él. Vene. ¡Salta! Qué bien. Y así empieza, ¿no? Así empieza. Qué bonito. Ubisoft presenta. Assassin's Creed. Brotherhood. Genial. Esto me encanta. ¿A quién eliminaremos primero? ¿Quién será la primera víctima? O el primer afortunado. Que tenga, no sé, mi ojo oculta en su cuello. ¿Quién será? ¿Quién será? Oh, y esa colita. Teníamos ese cabello ya. No me acuerdo, ¿eh? Ando como él ahora mismo. Bueno, quizá con el pelo un poco más largo. Pero muy bien. Enero de 1500. Uy. A ver si no se salta el 501. Debe ser un buen año. ¡Órale, órale, órale! ¿Y eso? Unos cañonazos. Hemos mejorado nuestro arsenal mientras estabas fuera. Órale. ¿Y desde entonces es costumbre recibir a las visitas a cañonazos? Mis disculpas. Llegaron solo hace un par de días. Y mis hombres aún están entrenándose en su uso. Miren nada más de haber sabido, ¿verdad? Pues como que todavía no le saben por qué no estamos muertos. Digo, si hubieran dado al blanco probablemente estuviéramos muertos, ¿no? Así que menos mal. No puede correr este caballo, ¿eh? Me diste un caballo afectuoso. No corre tu caballo este. ¿Y esto? ¿Qué tanto cambió, eh? Sí se ve algo diferente. ¿Ya podemos meter esto aquí? Ah, ya se puede. Ah, ya. Para que ya no me esté quejando, ¿no? Ay, ay. Quítense. Ay, me desespera la gente. Ok, no. Ah, no. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, pues sí. La verdad es que sí, ¿eh? Ay, hola. Claudia. La cambiaron un poco, ¿no? Está bien. He oído que regresabas, pero ahora te veo con mis propios ojos. La condesa de Forley vino a recibirte. No sabía que fueras tan famoso. ¿Caterina? ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche. Os lo explicaré todo. Prepárate, Ezio. Tendrán muchas preguntas. Claudia. Dile a la condesa que estoy deseando verla. Uy. Pues no lo mató, ¿no? No mató al español. Oigan, Claudia. 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 O sea, realmente... No dirá nada de Claudia. Curiosamente, aquí siento que Claudia... O sea, la cambiaron un poquito. Como que me gustaba más la anterior. Realmente como se alcanzaba a distinguir. Antes que ahora, ¿saben? Pero ahora, pues tampoco está mal. Así que bueno. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Dios! ¿Qué le sucede, señora? ¿Qué le pasa? ¿Te necesitas ayuda? Hola. ¿Cuántas flores? Tu marido es muy afortunado. Yo soy la afortunada. ¿Has venido a ayudarme? ¿Ah? Veamos qué puedo hacer. Parece que le pusieron un aceite porque... Está muy resbalosa. No tengo marido. Las flores son para una fiesta. Uy. Estoy invitado. ¿A la fiesta de cumpleaños de Claudia Auditore? Si quieres ayudarme otra vez, necesito que un hombre con clase me acompañe. ¿Qué te hace pensar que tengo clase? Lo supe en el momento en que te vi. Nadie en este lugar anda como tú. Incluso Ezio Auditore estaría impresionado. ¿Ah? ¿Es que sabes mucho de Ezio? Claudia habla maravillas de él, pero le ve muy poco. Por lo que sé, es un poco distante. Ah, claro, claro. Tiene razón. Sí, lo soy. Oh, no. Tú eres... La fiesta tendría que ser una sorpresa. Promete que no se lo dirás a Claudia. ¿Y qué me das a cambio de mi silencio? Seguro que puedo pensar en muchas cosas. Estará encantado de escucharlas cuando lleguemos. Mira nada más. Qué coquetillo. Y esta también. Ahí nomás veo un tipo con una gabardina acá, negra. Y ¡ay, hola! Ayúdame con las flores. Tengo algo en mente. Pero hay una condición. Ah, sí. Debes esperar hasta mañana. Si es tu deseo, entonces te dejaré. Valdrá la pena esperar, Ezio. Confía en mí. Pues, ay, pues ya que... Aún no llega acá cansado, ¿no? Y todavía tiene que esperar este otro día. Qué bien. Ahora vamos a ver entonces qué nos dicen las demás personas. Si tenemos dos misioncillas más. A ver de qué se tratan, a ver de qué se tratan. Al principio siempre va a ser demandados, ¿no? Digo, como para que te aclimates un poco al... Al sistema, al jueguillo. Se ven, les digo, se ven ligeramente diferentes estos tipos. Como si estuvieran más definidos. En menor cantidad. Pero no sé. Está curioso. ¿Esto dónde es? ¿Arriba? Por cierto, esto tiene que ser a fuerzas... Ah, sí. Por lugares específicos. ¿Cómo le hago para subir? Creo que ahí había algo. Una escalera probablemente. No sé si aquí afuera hay algo también. O sea, arriba. Creo que es afuera. Pero a ver, por si las dudas vamos a checar primero aquí. Vete, vete, vete. ¿Se puede por aquí? Ah, sí. Por si las dudas vamos a ver primero qué es acá. Esto de arriba. Y ya después continuamos. Porque luego... Uy, uy. Para volver a subir va a estar dificililla. Bien, ¿aquí qué hay? ¿Quiénes son estos? Ah, los de los morteros. A ver. Bueno, los cañones. Ah, ¿estos son los nuevos cañones? Sí, señor Ezio. ¿Puedo probar uno? Sí, pero... Vamos, díselo. No conseguimos que funcionen bien. Y el que los montó no aparece por ninguna parte. Entonces tendré que ir a buscarle. No pretendemos que pierda el tiempo. No os preocupéis. Ahora precisamente me sobra tiempo. Muy bien. No os preocupéis. Vamos a buscarlo entonces. Ah, está bien lejos este cuartel. Ya me está en su mandadero. Todo porque dice que le sobra tiempo, ¿no? ¿Cómo te encanta si es de verdad meterte en problemas ajenos? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de ser esto? No, realmente es... No sé, es una necesidad para la vía, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver por nuestra seguridad. Que al final de cuentas va a haber... Espera, ¿eh? ¿Por qué te bajas? Que al final de cuentas va a haber un ataque o algo así. Los cañones van a servir para nada, pero bueno. Uy, bien borrachote. ¿Qué le pasó? Ah, bueno. Funcionó. Ah, sí. Ah, sí. Es el futuro Ah, por supuesto Creo que tenía algo parecido Pero muy bien A ver, vamos a llevarlo aquí con los cañones A ver, vente mi amigo, eh Porque ya que te vas a dormir y andas ahí Todo ojeroso Muy bien A ver qué hace Uy Pues usarlos No estaban listos para disparar Podríais haber matado a todos Déjame ver Su aliento sí que podría matarnos a todos Vaya par de mentecatos Disparando cañones Bueno, pruebe ¿Qué? ¿Ya los puedo probar? Nomás lo vio Nomás lo vio Resulta que ya están acá Listos, ¿no? A ver Órale Bueno, pues creo que sí le di Ándale mi amigo Cuidado de prisa A ver, bien ¿Y este? A ver Qué loco, ¿no? No le di El mecanismo de mira funciona El problema estará en la otra parte Uy, ya me anda echando la viga Ya me está diciendo Eh, tarugo Bien, vamos a ver si les logramos dar a los de acá Creo que tienen que ser todos exactamente Espérate, espérate Ahí está, ¿no? A ver si es cierto ¡Achis! Eso no te la creo, ¿no? Según yo sí le dio A ver, sí Ah, ahí está Ah, es que duran Es que duran estos tipos, ¿no? Duran bastantito Están pesados Bien, a ver esto Yo creo que ahí Ahí sí Sí va, ¿no? Vámonos Genial Vamos a darle a los de acá ahora Nomás para cambiar un poquito, ¿no? De zona A ver, vamos a ver si es cierto Que acá les llega El disparo Vámonos Listo Genial Pues ya están equilibradas Ya, ya, ya Debo irme Gracias por ayudarnos Si oye los cañones mañana No se preocupe Nos adiestramos al amanecer Lástima que no sirva de nada Qué gracioso Venga, al segundo cañón Ok Ah, y estos tipos Muy bien Punto de control alcanzado Ah, ¿y ahora qué me falta? Me falta algo aquí abajo, ¿no? ¿No habrá algo para lanzarme? Así de pura casualidad Uy No lo sé A ver, si subimos Ah, a menos que sea hasta arriba Será más arriba todavía Uy Probablemente, ¿eh? Probablemente Y si no Espero que haya algo para lanzarme Porque si no ya valió ¿Se puede subir por aquí? Eh, si subes, ¿no? Esto nomás es para aventarte Ah, es que se sube por acá Mira nada más ¿Aquí quién está? Se me hace que es aquí, ¿no? No No Uy, hubiera pensado que sí La verdad A ver, bien, bien, bien Súbete, eh, súbete ¿No se puede subir por aquí? ¿Es yo? No me salgas con tus cosas Y si se puede, ¿no? A ver Vas a bajarnos Tal vez por acá, ¿no? Yo digo que sí se puede Yo digo que sí se puede Es yo me lleva Es en serio Sabes hacer parkour A diestra y siniestra Y no puedes Ponerte ahí en una barandilla A ver, creo que puedo Saltar aquí en este tubo Ah, ok, genial Bien, pero luego de aquí Ah, vámonos para allá Uy Según yo aquí había Algo para saltar Ah, no, no había nada Solamente estaba Una alucinación Ah, probablemente Igual que yo Muy bien, ¿este quién es? Ah, hay un barbón ¿Por qué? Claro, claro Ahorita encontramos A su caballo perdido Míralo, ahí está, ahí está Caballo Ey, ¿cómo voy a salir Con el caballo? Si el mugre caballo Está loco, míralo A ver, a ver, a ver Se va a ir, se va a ir Se va a ir, se va a ir Vente, vente, vente Eh, le estoy poniendo montar Le estoy poniendo Montar Le estoy poniendo Montar Me lleva pulsa Para montar Monta, ya ni lo vi Aquí está, aquí está A ver, bien Ya, ya, ya Ahora sí Ya, ya, ya Ahorita Bien, no No estuvo tan complicado Ahí está, ahí está El caballo Ya, ya, ya Fácil Puros mandados Que me traen haciendo Gracias, Ezio Ya no puedo seguir Con los caballos Prométeme que disfrutarás De tu vida No pases tanto tiempo En batalla Como tu tío Mario Mis batallas Ya están ganadas Me alegra oírlo Arrivederci, Ezio Uy, algo me dice Que no es así Digo, para ser comienzo De apenas el segundo juego No lo sé, mi amigo Yo creo que Las batallas Apenas comienzan Las batallas Ay, todavía me debe Lo que me dijo La otra loca Que hasta mañana Uy, tenemos que ir A dormirnos Para que llegue El día de mañana Bien, pero primero Que es la fiesta De Claudia, ¿no? Creo Creo que tampoco Traigo medicinas Con retraso, ¿no? Ten cuidado, amigo Después de mucho Bien, esto sí Me lo puedo poner ¿Por qué no? Achis, no tengo esto Ah, sí, sí lo tengo, ¿no? De opción rápida Bueno, pues creo Que la mayoría Está igual Nada más que Ahorita le aplanaba Y como que no me curaba Muy bien Ah, ya está cerrado esto A ver, toc, toc Buenas, buenas Ay, hola El ejército del Papa Vuelve a marchar Hacia Forly Tus mercenarios Serían de gran ayuda En mi causa Creo que puedo Ofrecerte lo que buscas Pero hablaremos luego También la cambiaron, ¿no? ¿Madre? ¿Maquiavelo? Está hecho Aunque creo que No como esperábamos Entré en el Vaticano Y luché con Rodríguez No Usó el poder Del cetro papal Contra mí Pero me defendí Combinando el cetro Y el fruto Conseguí acceder A la cripta Allí Un cuadro de la diosa Minerva Se movió Y habló Dijo que una terrible Tragedia Asolaría a la humanidad En el futuro Pero hay unos templos Perdidos Que ayudarían Al hombre Y luego Llamó a un fantasma Desmo Como si él estuviera allí De pie A mi lado Después de eso Desapareció Asombroso No puedo imaginar Tal maravilla La cripta No albergaba La terrible arma Que teníamos Una buena nueva ¿Y esa diosa Esa Minerva Parecía humana? Sí Pero sus palabras No lo parecían Los que eran como ella Murieron hace tiempo Ojalá pudiera Mostraros la magia Que la rodeaba ¿Quién es Desmo? ¿Y dónde están Los templos Que Minerva mencionó? No lo sé Quizá Debamos buscarlos Dime ¿Cómo acabaste Con Borgia? ¿Rodrigo suplicó Por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No No hizo nada De eso Interesante Me sorprende Que mantuviera La entereza Le dejé vivir ¿El español vive? Sí Pequeño detalle Con nuestros enemigos Muertos Podremos hablar De criptas Dioses Y lugares antiguos Debiste matarle Sé que pagaremos Por ello No he venido A discutir Sobre el pasado Juntos Debemos discutir El futuro No Yo parto De inmediato Para Roma Etzio No sé Por qué Le perdonaste Pero confío En tu juicio Maquiavelo También lo aceptará Pues yo tampoco Lo entendí Curioso Porque ahora Afecta En la trama ¿No? Así tenía que ser De alguna manera O sea Es como que Por algo Lo dejás vivo ¿No? Algo tiene que pasar Después con este tipo ¿No? Para que tenga sentido Así que Muy bien ¿Aquí quién está? ¿No está mi madre Con las plumas? ¿Estará la otra mujer? Les digo ¿Cambiar o no? A la pelirroja Me gustaba más Anteriormente No sé La sentí un poco más No sé Exótica Ahora mismo Sí se ve como que Se ve Bonitilla Pero No sé Me gustaba más Anteriormente Tenía algo Algo que decías Ay Esta Sí es una Mujer acá Loca Uy Bueno Lo sigue haciendo Aunque se ve diferente Mira Bienvenido a casa Qué poca privacidad Tiene uno aquí Ajás Comiendo par Enfrente de los Pobres Ok Ay Me dejan aquí Unos brazaletes A mí bien Yo quiero ver aquí ¿O qué? Uy Nah Ay ya Me dejaron ver Mejor pónganme otra vez El brazalete Y luego ¿Cómo va a terminar esto? Vamos a terminar Siendo también acá Estilo Reyes O algo así Del lugar de esta mujer O nada más Es algo de un momento Así son todas No, es algo de un momento No, sí Este, no Ya Obtuvo lo que quería Ya me voy Te voy a abandonar Ok, no Pero bueno ¿Qué más les puedo decir Mientras pasa esta escena, no? Es un poco curioso Es algo incómodo Comentar algo ¿Te cuesta empezar de nuevo? Eso ni se pregunta Todos deberíamos tener libertad Para elegir ¿Qué quieren que comente algo así como? Ah, anotación ¿Qué es eso? Nah Los hombres que se estarán entrenando Órale Qué buen entrenamiento Digo, si nos querían dar Van bien Muy bien Vámonos Ah, mi héroe Órale Nos están atacando Qué loco está esto Todo por dejar vivo al español Se los aseguro ¡Ay! Nos va a caer Ok, bien No nos cayó Los Borgia ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche Queremos contenerlos hasta que los aldeanos escapen Le ocuparé de eso Y usa los cañones que hay en la muralla Yo voy a liderar el asalto frontal ¿Lo tienes? Lo tengo a buen recaudo Los Borgia no deben atravesar la muralla hasta que todos estén a salvo Juntos por la victoria Juntos Tío Ten cuidado ¡Claro! Muy bien Me sorprende que a Aesio por lo menos le dé tiempo de ponerse la playera Porque Creo que ni eso podríamos haber hecho Pero bueno Uy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos vamos a caer! ¡Ay, pues ya se perdió, niño! ¡Ay, ya! Me siento como el mamá contra Superman ¿Dónde estás, Marcelo? Pero algo más acá, más loco Bien, si podremos llegar por aquí, ¿no? Uy Espero que sí Uy, vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que llegar Vamos hacia el caos Esto no se puede quedar así, muy bien No es cierto ¡Uy, muy bien! Ah, pero de todos modos podemos subir por aquí Menos mal, menos mal, es el mismo lugar ¿Qué onda, gente? ¿Por qué no usan los cañones? Uy, esta música Vamos, 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 vamos Usa el cañón, usa el cañón ¡Uy! Sí, quítamelo ¡Uy! Bueno, mejor voy por el otro, ¿no? Creo que este está solo ¡Destuya sus cañones, señores! Sí, eso haré, eso haré Bien A ver si le puedo dar a dos al mismo tiempo ¡Ah, y a tres! Eso no está nada mal Muy bien, a ver Entonces, a ver los cañones A ver si les doy a más Ok, ya dos ¡Uf! Tal vez si le doy a uno Certeramente Le doy a otros dos Pues igual y no Muy bien, no pasa nada, no pasa nada A ver si les doy a estos de acá ¡Ay, Dios! Creo que se fue por otro lado ¡Ah, no! Estuvo bien Bien, estuvo bien, estuvo bien ¿Estos qué son? ¡Eh! Espérenme, espérenme Estos monillos No les puedo dar a... Ok, bien Vamos a darle aquí mejor a estas cosas A los cañones Sí, espérame Es que me confundiste Me estás hablando Se me fue la onda Se fue por otro lado la bala esta Bien Uy, se está rompiendo la fortaleza esta, eh Creo que le debí haber dado mejor a los Otros cañones Muy bien Es que hay muchos, eh Esto no sé si lo voy a pasar ¿Qué? ¡Uh! No creo que esto funcione ¡Ah! Claro Sí, ya me di cuenta que están muertos Bien ¿A quién les aviento esto? Allá, acá está sí ¿A quién les aviento cosas? ¿Cuáles son los cañones? Ni los veo Ah, creo que ya vi algo bien grande Está moviéndose Espérate ¿Qué es esto? Por si lo doy aquí así Qué bien Eso creo que funcionó Hasta cierto punto A ver Digo, no sé Que se rompa eso, ¿no? ¿Qué es esto? Todo eso Bien, a ver aquí Muy bien Sí, 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 sí Yo sigo Ahí vienen más Pues cuánto tienen, eh ¿Qué nos financia? Bien Aventamos esto aquí Genial No me digas Bien Vamos a meterle aquí unos ¿Qué? ¿Desincronizado? Ah, claro No me alcanzó No me alcanzó Me lleva No sé cuántos me quedaron En un segundo Ok, a ver Creo que ya estoy en el mismo nivel Otra vez Vamos a ver si no se los echan Otra vez A ver Creo que allá están los cañones No estoy muy seguro de eso Igual y sí Creo que sí les di algunos No sé Espero Bien, le podré dar a esto A ver otra vez de nuevo A ver si no logran entrar Qué bien Bien, bien, bien Ya nomás quedan cinco Ya nomás quedan cinco Bien, bien, bien Ok, le doy a eso Genial Funcionó No me digas Yo me ocupo de esto Muy bien Pues vamos entonces ¿Cómo llegó tanta gente? ¿De dónde llegó tantos? Espérense ¿De aquí? ¿Cómo? Ah, por acá Órale Aquí implementaron esto Qué interesante Bien, vamos ¿Si les puedo caer? Sí Genial Bien, vamos Uy, ya llegué, gente Ya llegué ¿Qué traen, eh? Uy, cuidado Cuidado, eh ¿Quién viene? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Ay, me llevo por atrás ¿En serio, eh? El primero Oh, no pasa nada Ah, es que no traigo la armadura Sí, cierto Con razón Bien ¿Puedo agarrar a este? Órale, sacse ¿Qué? ¿Se reaniman o algo así? Bien A ver si los puedo eliminar a todos ¿Qué rayos? No tengo armas Bien, cuidado Ok, y el primero ya estuvo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vente, 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 vente Vaya, órale ¿Otro? ¿Otro? Vente, vente, vente ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Bien ¿Uno más? Aquí me los puedo echar a todos, eh Fácilmente Órale ¿Y eso? Qué buena onda, ¿no? Bien ¿Y tú qué traes? ¿Tú qué traes? ¿Tú qué traes, payaso? Vámonos Otro más ¿Quién más? ¿Quién más? Este tiene cara de que se quiere morir Bien Como que no le gustaba la vida a este tipo Si no te gusta la vida, te ofrezco la muerte Vámonos En la carita Bien ¿Otro más? Solamente quedas tú Ah, no es cierto Queda otro loco Bien ¿Y este qué es? Pulse A para dar una patada Uy Bien, para dar una patada ¡Ay! Le di a los gumeros Órale ¡Qué loco! Eso sí está mejor, eh ¿Y ahora? ¡Uy! ¿Sono no disponible? ¿Ah, sí? ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Levántate! Bien A ver, una patada en los gumeros ¿No se puede? Una patadilla acá en los gumeros ¡Ah, no, no! A ver si lo podemos matar Bien Una patadilla ¡Órale! ¡Ah, una buena patadilla! Bien ¡Ah, otra patadilla! Bien Ya estuvo, ¿no? Tenía que eliminar a este tipo Pero no salía ¡Uy! Sé que estás ahí, Ezio El Papa me habló de ti Y de tu grupito de asesinos ¿Y esa Barbie quién es? Dame el arma que su amigo nos fabricó ¡Uy! Se ha derramado demasiada sangre Creo que es hora de limpiarla Bien, considera esto una invitación De mi familia ¡A la tuya! ¡Uy! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Le dio al tío, no a mí, no? ¿A quién le dio? ¿Me caigo yo? ¿Por qué me caí yo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ezio? ¿Por qué nos caímos? De hecho, creo que tienen a la otra mujer, ¿no? También Esto está muy raro, ¿no? Muy bien A ver, a ver Vamos a ver ¿Quién viene primero? ¿Quién viene? Ah, no puedo luchar así Si lucho, ¿no? Muy bien ¿Y estos a dónde van? ¿Qué bien? ¿Qué traes, payaso? Bien, a ver, a ver A ver qué podemos hacer con estos tipos Queda otro, ¿no? Bien, a ver Vengan, gente Vengan Porque si no Uy Bien, yo ya no entiendo, ¿eh? Uy, ¿y esta gente aquí? Bien ¿Por qué hay tantos soldaditos? Muy bien ¿Ya estuvo? Sí Bien, pues vámonos entonces Ay, Dios ¿En qué momento se complican las cosas, eh? ¿Es por aquí? Sí No, Claudia No, 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 no Ay, ya no Ay, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Bien Dame un segundito No, no Uff Ok, bien, bien A ver, ¿quién viene? No, 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 no Déjamela 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 en paz Déjamela en paz Esta niña es mi hermana Uy ¿El santuario? Bien ¿Y este quién es? ¿Qué dice? Mientras ejecutas un enemigo Pulse X Por ejecutarlo de un solo golpe Eso no sabía Bien Eso está medio raro Pero bueno ¿Dónde está esta mujer? Se fue Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Espérate Estos son malos, ¿no? A ver A ver si me lo puedo echar Creo que Sí, creo que me lo eché ¡Órale! ¿Y estos qué son? ¿Que atacan? ¿O algo así? Sí, se ataca Órale, bien Vámonos Creo que me puedo ir, ¿no? Sí Bien, Claudia Mira ella Tan campante Como si nada Él solo corre Espérate Vámonos ¿Y estos? ¿Qué onda con estos tipos, eh? Espérame, espérame, Claudia No, no, no Es cierto, no es cierto Ya empezamos Bien ¿Este me lo puedo llevar? Ah, no, no, no Espérame, mujer Espérame ¿Y estos? ¿Ya se los echaron, no? Sí, bien A ver, mujer ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Uy Esto está interesante, eh Me está encantando Me gustó más la otra tipa Rubia, eh Es como Perfecto No, ok ¿A dónde llevas este pasadizo? Al norte Fuera de la muralla No sabía que existía Déjeme pasar Te voy a ayudar a los hombres Muy bien Sí, ya voy ¿Dónde está madre? ¿Está bien? Estoy aquí, Ezio Gracias, tío Ah, genial No, aquí están todos ¿Y esos quién eran? No podíamos irnos sin ti El camino será peligroso Protege a madre Órale ¿Y todo esto ellos quiénes serían? O sea, los otros que llegan O sea, sé que eran los Borgia Pero Exactamente Los nombres, ¿no? Así El conde de Montecristo O algo así, ¿no? ¿Qué hay que nos estaría esperando? La infantería de los Borgia Rodea la ciudad Mario ha muerto Debéis marcharos de aquí Lleva a madre a Florencia ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! Ve, hijo mío Y acaba con ellos Pero recuerda Por quién luchan Los asesinos Muy bien Pues bueno Ay, ¿qué podemos hacer, no? Uy, este hombre Nos vamos a morir, Esio Un vasito de agua Te hubieras traído ahí De perdiz, ¿no? Uy Ahí nomás quedó Memoria sincronizada En secuencia una completada Uy Esto está bueno Bastante, la verdad Empezó muy loco, ¿eh? Ahora tengo más dudas Quiero saber quiénes son Tadas Lucy, no encuentro la posición Del FDE de Ezio ¿FDE? ¿Me puede explicar Alguien de qué habláis? Lo siento, Desmond Fragmento del Edén En el Vaticano Minerva habló de otros templos Que son la clave Para evitar esa cosa tan terrible Que sucederá en la Tierra Ah, vale Minimo ya se cambió esta, ¿no? Bueno, se puso Algo encima Y esto como que ya la cambiaron Esta sí se ve más bonita aquí Para encontrar los templos Estoy convencida de que hace falta El fruto del Edén de Ezio Minerva lo alteró de alguna forma Al tocarlo Espera Estamos en Villa Auditore Sí Es nuestro último refugio en Italia Al parecer los templarios Vigilan la frontera Ezio escondió el fragmento En 1507 Pero cuando intento acceder A esa secuencia de ADN Parece estar Recordando algo más ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto Tal vez Exacto, tal vez Creo que experimentaste algo parecido En Abstergo ¿Verdad? El sujeto 15 sufrió episodios de memoria Dentro de una memoria Pero estaba embarazada Los recuerdos del padre Y de la madre del feto Se mezclaban Desmond no está embarazado Al menos No me lo parece Su tripa es de cerveza ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona Eso me suena de algo No pudimos acceder a la última memoria de Altair Hasta que Desmond mejoró su sincronización Entonces puede que haya ocurrido lo mismo El estado mental de Ezio Se ha trasladado a Desmond Desestabilizando la memoria O eso O Rebeca no es tan buena informática Tú eres idiota ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones Y esa me parece la más acertada Quisquillo, ¿sabes? Este sitio no es seguro La vigilancia celular Ve a través de las paredes ¿Será vigilancia por satélite? Ya quisieras Abstergo la actualizó A torres de comunicación móvil Las ondas atraviesan cualquier cosa Sobre el suelo ¿Dónde se encontrarán? No lo harán Venid conmigo ¡Órale! No me imaginé esto, ¿eh? Por cierto, me gustan las ropas De este tipo De Desmond La playera se ve interesante Y la chamarra también Por la parte de atrás ¿Y ahora? ¿Qué hacemos aquí, eh? Hay una viga que bloquea el paso No podemos ir por aquí ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta A la autopista Este no es un buen lugar Para quedarnos ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión Odio meteros prisa Pero no nos queda mucho tiempo Bien, pues ayúdanos, Son ¿No se te ocurre nada? No lo sé Habrá otra entrada al santuario Eh, creo que tengo algo Ay, ya vino un fantasma Decio por mí No te vayas Esto está interesante Ay, se va por aquí Sígueme Ay, me habla Qué loco Esto sí está muy interesante Desmond Eso ha sido Asombroso Me ha salido sin más Podemos pasar por aquí Bien hecho Nosotros esperamos aquí Quietecito Claro Solo Nos falta pintarnos una diana Pues si así lo quiere, ¿no? Uno que ya bajó Pues ya ¿A qué los esperamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué no funcionará? Qué bien se está fuera del ánimos Bueno, yo no diría que esto es estar bien Ya imagino Lo tuyo es irse a la cama a las 10 Pero, ¿qué dices? A mí me gusta divertirme Ah, sí, claro Se ve a la legua Vale, muy bien Cuando salvemos el mundo te lo demuestro Ya, ¿me lo pones por escrito? Ok, bien Genial A ver, les digo Me gusta la ropa de este hombre A ver, a ver Ay, se ve interesante Muy bien Es gente Corred Salid antes de que lleguen los soldados No paréis Vamos Ay, se echó a uno Y ahí sigue Pues ya que no Pulsa cualquier botón Ok, bien Hay un cadáver Genial Atascada Puedo pasar por debajo Uy Eso se ve peligroso Listo ¿Crees que puedes levantar esa puerta? No, a menos que quieras que acabe como ese esqueleto Tendré que dar un rodeo Digo, no es como para que yo mantenga eso abierto Y se jale la palanca Y luego ella la mantenga ¿No? Digo, creo que sí se podría Pero bueno Ay, no puedo Pues No ¿Cómo se supone que le digas a alguien que tenga cuidado con los murciélagos? ¿No? Uy, ten cuidado con los bichos con los que se inspiró Batman ¿No? Con los animales ¿Qué más le digo? Estoy aquí, ¿vale? Quédate conmigo Muy bien Pues aquí me quedo Oigan, en cualquier caso yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio Me piqué bastante Yo Yo dije Uy, ya no va a haber acá Yo pensé que ya estaba en otro episodio No sé Me gustó bastante Me está enganchando bastante ahorita la historia del juego En fin Quiero seguir con esto Pero ya Lo dejaremos para otro episodio Muchísimas gracias si lo están viendo Se den un like Compártanos No se suscriben Se los desgracaría muchísimo Así que pues Hasta la próxima Chau